¡Vamos, Carlos, vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos, vamos! ¡No! ¡Carlos, Carlos, 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 Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¿Con qué sueñas tanto? ¡Vamos, Carlos, Carlos! ¡Vamos, Carlos, Carlos, Carlos! ¡Fueron mejor para el futuro! ¡Médico de la directora Médico Correa! ¡Todo bien! ¡Médico de la directora Médico Correa! ¡Médico de la directora Médico Correa! ¡Médico de la directora Médico Correa! El Espíritu y el sol de la noche Las armas que buscan los brazos El amor real será Quienes hijos, que sonidos Que te vuelvan a ser la noche El amor real será El Espíritu y el sol de la noche El Espíritu y el sol de la noche El Espíritu y el sol de la noche Las armas que buscan, los brazos Y el sol de la noche El Espíritu y el sol de la noche El Espíritu y el sol de la noche ¡Gracias! ¡Gracias!